Es de joven El primer avance que vamos a hacer es de lo que yo es de Ripley Ya en diciembre en la 1 No tenemos los cannebrales no de... Todo eso Va haber de Ripley, va haber Saga, va haber todo La equipa se va a inaugurar el mundo Así como acá tenemos fue conos Hasta comas, Collista tiene ahora supermercados Todos los conos Mira los capitales chilenos Y anda a ver tú, no tiene que envidiar nada los que primero hicieron Riffle allá en Caminiclo. Anda, ¿cómo se va? Pues yo que plaza, ¿no? Y acá hicieron el cono norte. Vente. No verás. Sí, pero siempre hay gente que comprar el cono en día. Qué ronda. Un comecito batido. Gracias. Gracias.